Como institución de educación superior que de sus principios católicos y franciscanos presta servicios educativos de calidad para formar integralmente al ser humano y contribuir a la transformación de la sociedad, procuramos formar un excelente profesional y también una excelente persona. Para ello, el CIDED, siguiendo los lineamientos de nuestro proyecto educativo bonaventuriano, ha diseñado una ruta de formación en consonancia con el pensamiento franciscano, que reconoce a la persona como el eje y razón primera de los procesos educativos. El estudiante se ubica de esta forma como un proyecto de ser en su potencialidad de llegar a ser. Este proyecto presupone que el estudiante deba reflexionarse, confrontarse y aceptarse a sí mismo y en este encuentro consigo mismo proyectarse al encuentro con los otros y con lo otro. De este modo, la formación humanista con el concurso del pensamiento franciscano se fundamenta en lo cotidiano, en las relaciones dialógico-fraternas, en la creatividad, en la imaginación. Los principios que orientan dicha formación están vinculados con la visión antropológica relacional de Francisco de Asís.